La Secretaría de Salud reportó 624 casos confirmados de COVID-19, con los que el Estado llegó a los 81.379 pacientes confirmados con el virus en Nuevo León tras el corte de este viernes, según Manuel de la Ocavazo, secretario de Salud en la entidad, quien informó la cifra de contagios. En tanto, el funcionario estatal reportó 34 defunciones, con los que el número de fallecimientos en el Estado, llegó a 4.556.